Los niños me piden que lo haga casi todos los días, estoy segura de que te gustará esta fácil y rápida receta. Empezaré agregando en un bol grande medio litro de agua, luego añadiré una cucharada de azúcar blanca, también dos dientes de ajos cortados en trozos pequeños, una cucharada de sal y moveré muy bien hasta disolver la azúcar y la sal. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el pollo al estilo KFC. Para poder enviarte un saludo muy especial. A continuación sumergiré 6 piernas de pollo en esta mezcla y cubriré el bol con papel fit para dejar marinar el pollo durante una hora, pero mientras más tiempo lo dejes mucho mejor. Mientras tanto, en un recipiente voy a tamizar con la ayuda de un colador 200 gramos de harina de trigo, común todo uso. Ya tamizada la harina de trigo, voy a agregar en el colador 50 gramos de maicena para también tamizarla. No dejen de agregarle la maicena, esta nos ayudará a que nuestro pollo quede bien crocante. Ahora voy a condimentar agregando una cucharadita de paprika, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra y voy a mezclar bien hasta integrar todas estas especias a la harina. Cuando se haya incorporado todas las especias, agregaré la mitad de la harina sazonada en otro recipiente. Luego le voy a añadir a esta harina sazonada dos huevos, pero estos deben de estar a temperatura ambiente. 140 mililitros de leche y mezclaré hasta obtener una mezcla homogénea. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Yesinie Méndez desde República Dominicana, también para Orlinde Román desde Trujillo, Venezuela y Walter Padilla desde Chiclayo, Perú. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Pasada la hora marinando las piernas de pollo, le voy a retirar el papel fit y sacaré todas las piernas del agua. Después le secaré toda el agua con la ayuda de un paño absorbente, para así secarle muy bien el agua a las piernas de pollo. Ya secadas todas las piernas de pollo, la pasaré por la mezcla líquida untándola muy bien con la ayuda de dos tenedores. Luego la pasaré por la mezcla de harina sazonada, untándola muy bien con el tenedor, para que la harina se adhiera bien al pollo. Y así de esta manera nos deberían quedar. En una sartén agregaré suficiente aceite para poder poner a freír las piernas de pollo, pero las agregaré cuando el aceite esté caliente y la dejaré cocinar a fuego medio por 12 minutos. Pasado los 12 minutos o que estén doradas, le voy a dar la vuelta para que se puedan dorar del otro lado. Chicos, estas piernas de pollo al estilo KFC son muy fáciles de hacer y quedan bien crujientes. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Y ya nuestras piernas de pollo al estilo KFC están listas. Mira qué crocante y delicioso ha quedado este pollo, aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che Uno A y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima receta.